El Estado se encuentran en condiciones adecuadas que van a suspender la de sus productos, el periodo de permiso de vacacionar cualquier actividad de trabajo sobre la superficie de rodamiento. Estamos dejando únicamente brigadas de vigilancia en toda la red a lo largo del distrito del Estado para cualquier igualdad que se pueda presentar, para cualquier trabajo de mantenimiento menor. Todo lo que son trabajos que suspendan o limiten la circulación sobre la superficie de rodamiento durante todo el periodo de vacaciones van a estar suspendidos. Se identificaron todos los trabajos de señalización, todos los trabajos de estructura, para que los usuarios de la red pudieran tener unas características y condiciones adecuadas de circulación. Por otra parte, también se reorientó las brigadas de apoyo turístico que tiene el gobierno del Estado. Se están concentrando en las carreteras que, de acuerdo a la experiencia, se concentra el grupo de vacacionistas importantes para que podamos también apoyar a los vacacionistas con este tipo de...